Esta es otra es muy difícil de ver, ya os lo he estado explicando un poquito, pero bueno, mirad, como os he dicho, este es uno de los primeros alimentos que se encuentran en el bosque a estas alturas del año, después de las primeras nevadas, y aquí tenemos una prueba de ello, mirad, aquí está el nacimiento, yo creo, el micelio, se ve, y aquí tenemos unos marzolos perfectamente arrancados, y decir, joder, esto ha sido alguien que ha escogido los cojones, esto ha sido posiblemente corzos, jabalís, ardillas, por eso su nombre, pero están en perfecto estado, están increíblemente bien, mirad, aquí tenéis algún mordisquito, probablemente de algún pequeño animal, esto no ha sido un corzo, pero es que mirad, así que nada, difíciles de ver, pero si nos los ponen así en bandeja, habrá que cogerlos, fijaros que ejemplares más buenos, que curioso chicos, pues nada, a seguir.